El pasado domingo 27 de febrero, el gobierno de Ucrania informó que su avión Antonov An-225 Mirilla, que era conocido como el más grande del mundo, había sido destruido por las fuerzas rusas luego de que el aeropuerto Antonov de Hostomel fuera atacado. Pero, ¿cómo era esa aeronave? Construido inicialmente como parte del programa aeronáutico soviético, el An-225 realizó su primer vuelo en 1988. El Antonov An-225 Mirilla, que se traduce como sueño en ucraniano, era un ícono de la aviación, su envergadura. Esto es, la anchura total de ala a ala era de 88.40 metros, dimensiones colosales y se tiene en cuenta que el del Airbus A380 no llega a los 80 metros. Esta joya de la aeronáutica contaba con seis motores y un tren de aterrizaje de 32 ruedas y poseía el récord mundial de transporte de carga aérea, con 189.9 toneladas en un solo vuelo. Tras años sin volar debido a la caída de la Unión Soviética, el único ejemplar existente realizó un vuelo de prueba 13 años después, en 2001, en Hostomel. A unos 20 kilómetros de Kiev, del An-225 solo se construyó una unidad, cuya base se hallaba en el aeropuerto ucraniano de Hostomel, a escasos kilómetros de Kiev. Uno de los puntos más atacados durante los enfrentamientos entre las fuerzas armadas de Rusia y Ucrania fue operado por la aerolínea ucraniana Antonov para vuelos de carga y durante el inicio de la pandemia de COVID-19 fue muy solicitado. A través de su cuenta de Twitter, el gobierno dio a conocer que reconstruirá Almiria. Cumpliremos nuestro sueño de Ucrania fuerte, libre y democrática, mencionó.